Marruecos hace caso omiso al llamamiento lanzado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para prohibir en todo el mundo los test de virginidad. En el país se practican cada vez que hay una denuncia de violación y son también habituales antes de celebrarse muchas bodas. El pasado 17 de octubre la OMS lanzó un llamamiento mundial para prohibir el llamado test de los dos dedos, practicado a una mujer para comprobar si conserva el men. La OMS, apoyada por ONU Mujeres y por ONU Derechos Humanos, argumenta que esta prueba carece de valor científico y constituye además exámenes dolorosos, humillantes y traumáticos. El portavoz del gobierno marroquí niega, sin embargo, que estos exámenes sean obligatorios. No existe ninguna legislación que imponga un certificado de virginidad. El único documento requerido por el Código de Familia es el certificado médico relacionado con las enfermedades transmisibles y los dos cónyuges están obligados a presentarlo. Sin embargo, esta es una verdad a medias. Un artículo del Código Penal establece que la conocida como desfloración será una circunstancia agravante en todos los casos de violación y supondrá un aumento en los años de cárcel para el agresor. Por eso, cada vez que se denuncia una violación a una menor o a una soltera, la policía, el fiscal o el juez ordenan la prueba del Imen para así agravar la pena del violador. El test, practicable por un médico generalista o por un ginecólogo, puede costar el precio de una consulta, entre 10 y 30 euros.